Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué barba, eh! ¡Qué barba, eh! ¡Qué barba, eh! ¡Qué primer plano, eh! ¡Epa! ¿Estás cuidada esa barba, eh? ¿Cuánto se toca esa barba, Lucho? Cada cuánto y una semana y media. ¿Ah, sí? Una semana y media en barbero y a diario una tocadita en casa. ¡Bien, bien! Sí, sí, y peinada dos veces al día. ¡Qué lindo! Es un pequeño hijo. La tocadita en casa es clave. Es clave, es clave. Por la glucosa para que lo digas. Es clave. Atrevido. Vamos con... Bueno. Vamos con... Vamos a recapitular la receta de Glaciado. Por favor, ordenémonos... Ordenémonos en casa. No voy a currar. Ordenémonos. Vamos a hacer una repasadita de este Glaciado. Tengo 115 gramos de agua con 335 gramos de azúcar, 335 gramos de glucosa. Y esto, cuando hirvió, lo vamos a volcar sobre 300 gramos de chocolate blanco y 60 gramos de chocolate con leche. ¿Hasta ahí vamos? Vamos perfecto. Bien. Todo esto lo vamos a mezclar y le vamos a incorporar otros ingredientes que van a ser a este Glaciado bien elástico y bien brilloso. Vamos a incorporarle leche condensada. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Oh, my God! 240 gramos. Ahí va. 240 gramos de leche condensada. Así es. Exactamente. Vamos a incorporarle brillo. ¿Qué es el brillo? El que se consigue en las casas de repostería para pintar frutas, para pintar las tartitas de fruta fresca. Es neutro. Es neutro. ¿Viene de sabor frutal o neutro? Utiliza un neutro en este caso. Bueno. Bien. Y vamos a incorporarlo también a esta mezcla. ¿Cuánto de brillo? 130 gramos. A ver, ¿por qué tan preciso? Porque es un pastelero y los pasteleros son precisos. Si querés que te quede la perfección esa, lo tenés que hacer así. No, y además, ¿sabés por qué? Porque es la manera en que logro que esta receta salga siempre igual. Bien. Sí o sí. Bien. A esto le vamos a incorporar un agente que necesariamente tiene que estar, que es la gelatina. Vamos a incorporarle 40 gramos de gelatina, que lo que voy a hacer es hidratarla en agua. ¿Ok? ¿Cuánto de agua para esta gelatina? ¿Cuánto? 200 gramos. Son 5 veces el peso de la gelatina. Generalmente suele ser 5 veces o a veces para generar otro tipo de resultados le pones más o menos humedad. Exactamente. Vamos a incorporarla de a poco, que se vaya hidratando y una vez que se terminó de hidratar, si esto está caliente, la puedo incorporar a sí mismo. ¿Ok? Ah, que se dé una sola. Porque se va a activar dentro del glaseado. Bueno. Esto lo vamos a mixear y le vamos a poner, si queremos, un poquitito de colorante naranja o nada para que quede bien natural. ¿Vos querés que se vaya un toque al color del caramelo? Exactamente. Esto lo mixe. Una especie de dulce de leche pálido, por decirlo así. Exactamente. Y fíjense cómo cambia la textura una vez mixer, mixer. Listo, ¿ok? Fíjense cómo cambia. Es un color muy atractivo, ¿no? Está muy lindo, muy lindo. Muy bien. Vamos a, volvemos a las tartitas. Yo tengo unas tartitas adelantadas que les cuento un dato. A esta tartita, si quieren, le pueden poner una pequeña capita. Esta es la versión terminada. Así, le podemos incorporar, vamos con los cuenquitos, le podemos incorporar una pequeña capita de ganache, si quiero, que tengo esta versión hecha con ganache. Fíjense, porque le da un contraste de chocolate. Atentic, esta no es la mousse que hizo, ¿eh? No, no, no. Es una ganache clásica de partes iguales de crema y chocolate. Perfecto. Que la hemos hecho tantas veces que me parece que es interesante contrarrestar con las texturas. Como decía Juan antes, esto ya es un gol. Esto es un golazo. Esto es otro gol. Y ahora, un golazo. Y ahora, un golazo. Bien, vamos con las muses, que tengo las muses congeladas. Fíjense, las muses que hicimos, que tengo muses bien frías. Me gustan mucho. Es la manera, es la manera de poder desmoldarlas. Necesariamente tienen que estar congeladas, si no, no puedo trabajarlas. La verdad que estos moldes son muy prácticos para los pasteleros. La verdad que son muy prácticos. Muy bien. Y vamos a ir con el glaseado. Este glaseado realmente es un glaseado que a mí me gusta mucho. Lo podemos hacer en rejillas. ¿Podés hacerlo en rejillas? Sí, yo lo hice en cuenquitos. Es lo que hay. Todo se recupera, ¿eh? Todo se recupera. Lo que cae, lo vamos a recuperar. Y fíjense, desde el centro voy a glasear generando movimiento hasta que lave. Vamos otra vez. Pregunta que tengo que hacerte. La temperatura de ese glaseado nunca debe quemar. Es decir, lo poco... Pero tampoco fría. Nunca fría. ¿Por qué? Porque si está frío, lo que sucede es va a estar gelificado. No fluye. No fluye. Apenas fluye, lo retiro del microondas o baño de María, ¿ok? Un 30 grados... Un 30 grados, 35 grados es el exacto. Digo, porque... 35 es el perfecto, ¿ok? Es muy posible que a esta altura te copa la pastelería. No tenés que ser profesional para eso. Comprás un termómetro de estos digitales que no son muy costosos y que los vas a usar mucho si los cuidás. Totalmente. Entonces está bueno, viste, saberlo. Bueno, espatulita, espatulita, palito de brochet. Uy, lo que haría yo acá. Palito de brochet, fíjense. Y vamos a ensuciar la mesada, ¿sí? Lo voy a hacer para que ustedes vean para que quede prolijo. Voy a deslizar la tortita o la mousse sobre la mesada para que todos los pelitos que se generan salgan y vamos a ayudarnos con un palito de brochet para centrarlo. Hay un trabajo de ingeniería. Más allá de la creatividad de los pasteleros, digo, hay un trabajo de ingeniería con texturas, tamaños. Sí, me parece a mí, la arquitectura, la arquitectura me parece que está muy vinculada. No, 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 pero me gusta mucho. Me gusta mucho el diseño. Claro, vale. Y la verdad es que tiene que ver con la pastelería. En el tele, que siempre hay tiempo de estudiar algo nuevo. No, bicho, ya me quedo en este campo. Me gusta mucho. Disfruto mucho. Sí, sí me gusta estudiar. Bueno, pero no te vayas. Todo el tiempo estoy estudiando. Todo el tiempo estoy estudiando, pero realmente me parece, porque es un mundo... Y pintura seguramente también te gusta ver. ¿Cómo? Pintura. Me encanta. Bueno, me gustan todas las manifestaciones de arte. Artístico. Pintura, música. Claro, todo sirve. Sí, la verdad que me gusta mucho. Y bueno, y de los cocineros también aprendo mucho, ¿eh? Me gusta mucho admirar el trabajo de los cocineros. Me gusta mucho, colegas. Sí, sí. Sobre todo cocineros, ¿eh? Los cocineros tienen una sensibilidad con el producto que los pasteleros muchas veces la perdemos. Y me gusta mucho eso. ¿No ves? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Claro, es que está muy atento nuestro soñarista. O ha patado. Es impresionante. No, increíble. Ahí va. Cimenti, muchas gracias, ¿eh? Siempre por estar ahí. Bien. Le podemos poner unos crocantes. Le podemos poner maní cortadito, picado en el lateral. Por todo el lateral. ¿Sí? Todo este glaseado se recupera, ¿eh? Nada se tira. Nada, nada se tira. Todo se transforma. Todo se transforma. Vamos con una decoración de chocolate. Ahí, tac. Tac, tac. Y, ¿por qué no? Una frutillita fresca para terminar. Ahí va, mirá. Una frutillita ahí arriba. Maravilla. Yo hago silencio porque quiero que... Estamos disfrutando mucho. Que se exprese a Lu. A Lu le vamos a regalar una tartita. A mí me parece que es una tarta realmente que tiene que ver con sensibilidad. A mí realmente esta tarta me gusta mucho. Vamos a tomar media acá y media acá. Ahora sí. Listo. Gracias. Platito terminado y a tomarnos unos mates.